He decidido hacer este vídeo porque en más de una ocasión he leído comentarios al respecto del aceite y es que es normal, a diario estamos expuestos a información de todo tipo, cierta y no tan cierta procedente de un montón de fuentes y al final es que no sabes qué creerte por lo menos a mí me pasa por eso he estado unos días investigando sobre el tema para poder ofreceros información real contrastada y demostrada que esto a día de hoy se encuentra poco para que así no tengamos ya duda nunca más al menos en lo que respecta al aceite que en otras cosas pues estaremos igual pero antes de ir con esta información por favor suscríbete a mi canal compártelo con tus amigos dale a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo y deja unos deditos arriba lo primero que os quiero decir es que esta información sale de un estudio realizado en la Universidad de Montfort, Leicester, en Reino Unido concretamente un estudio dirigido por el profesor Martin Grosbel vamos, que no es una información que haya visto en la televisión o que haya leído en un artículo cualquiera en el blog de Mary Pepys sino que se trata de información real pero vamos a ello este estudio tenía como fin averiguar cómo se comportan distintos tipos de aceite sometidos a altas temperaturas y lo cierto es que los primeros sorprendidos fueron los que realizaron el estudio puesto que los resultados no fueron los que se esperaban supongo que esperaban corroborar lo que ya muchos creemos que el aceite de oliva no es muy buena para freír y que lo ideal sería utilizar un aceite de girasol y dejar el aceite de oliva para ensaladas y otro tipo de elaboraciones en crudo pero lo cierto es que esa no fue la conclusión a la que llegaron de hecho, nada más alejado de la realidad no me digáis que no estáis intrigados porque yo cuando estuve estudiando esto dije ¿cómo puede ser? ¿cómo he estado tan equivocada en mi vida? puede ser y como tantas veces me ha pasado lo estaba cuando hablamos de aceites y de cómo se comportan estas al ser sometidas a altas temperaturas hemos de tener en cuenta que cuando esto sucede su composición molecular se ve alterada y que esto puede afectar a nuestra salud pero obviamente esas variaciones moleculares no se producen por igual en todos los tipos de aceite cuando un aceite se calienta esta se oxida y comienza a liberar aldehídos estrechamente ligados al cáncer y a los problemas coronarios o de corazón tanto si el aceite lo ingerimos como si lo inhalamos o sea, ya no vale con que lo consumas sino con que lo huelas yo es que estoy alucinando con toda esta información no me digáis que no es curioso evidentemente el proceso por el que el aceite se oxida y libera aldehídos es mucho más complejo de lo que os acabo de mencionar simplemente se calienta y libera aldehídos hay un proceso ahí químico importante pero tampoco vamos a entrar en procesos que primero desconozco y no puedo explicar detalladamente y que seguramente muchos no comprendamos ni vosotros escuchando ni yo explicando entonces no tiene mucho sentido pero continuemos así de manera simplificada ¿quiere esto decir que el aceite es cancerígeno? no, tampoco quiero decir eso de forma literal porque evidentemente no estaría siendo honesta pero lo cierto es que hay algunos tipos de aceite que pueden ser dañinos pero no te preocupes ahora veremos cuáles son como os comentaba antes los resultados del estudio sorprendieron a los propios investigadores puesto que llegaron a la conclusión de que los aceites que más aldehídos liberan es decir, los más dañinos para nuestra salud los que podríamos decir que son cancerígenos y que pueden perjudicar nuestro corazón son el de girasol y el de maíz de hecho, estos dos aceites a partir de los 160 grados centígrados empiezan a liberar componentes potencialmente cancerígenos ojo al dato pero tampoco os asustéis que no sean los más saludables no quiere decir que porque alguna vez los usemos nos vayamos a enfermar esto es como todo en su gusta medida no nos hará daño lo importante es no abusar de ellos y consumirlos con cabeza siendo conscientes de que no son los más aconsejables en el siguiente escalón de lo que es más aconsejable para freír nos encontramos con el aceite de ganso el aceite de oliva la mantequilla y el aceite de colza todos estos aceites liberan menos aldehídos que el aceite de girasol y el de maíz es decir, son menos insalubres a partir de ahora cuando alguien te diga que no debes usar aceite de oliva para freír podrás contestar con conocimiento de causa que es una de las más indicadas para hacerlo de hecho o sea que lo contrario de lo que mucha gente piensa pero la sorpresa del estudio no fue esta fue la grasa de cerdo que contra todo pronóstico no cuenta con grasas trans y es la que menos sustancias tóxicas libera al organismo cuando es sometida a altas temperaturas no me digáis que no alucinéis porque yo con esto me quedé sin habla así os lo digo alucinada alucinada perdida yo siempre uso aceite de oliva para freír suelo coger una variada suave si me es posible para evitar que los alimentos cojan demasiado sabor a aceite de oliva pero también es cierto que en ocasiones uso aceite de oliva virgen extra para freír dependiendo de lo que tenga en casa básicamente y os voy a ser sincera la mayoría de las veces no me complico llego al supermercado y cojo aceite de oliva virgen extra y la misma para todo cojo garrafa y sin complicaciones entonces muchas veces pues frío con virgen extra pero seguro que algunos os estáis preguntando si existen diferencias entre freír con aceite de oliva virgen extra o hacerlo con un aceite de oliva normal pues según el estudio que os comentaba antes no existen diferencias significativas es decir no por ser virgen extra libera más aldeído que otras y viceversa vamos que podéis usar la que tengáis la que más os guste ¿es necesario el aceite de oliva en nuestra dieta? no sabría decir si es estrictamente necesario pero lo que sí es es altamente recomendable el aceite concretamente el aceite de oliva virgen extra no ha sido refinado y se trata de un jugo de oliva puro que consigue conservar todas las propiedades originales del fruto aporta a nuestro organismo gran cantidad de nutrientes y vitaminas concretamente el aceite de oliva virgen extra mejora la flora intestinal nos aporta vitaminas A, D, E, F y K y mejora la función cardiovascular es decir consumir aceite de oliva virgen extra en crudo nos aporta grandes beneficios a nuestro organismo y por lo tanto nos conviene consumirlo con regularidad cuidado con las etiquetas engañosas todos somos conscientes de que en muchas ocasiones nos engañan con ciertas etiquetas y creemos que estamos comprando un producto de calidad saludable incluso pero lo cierto es que muchas veces nos la cuelan a mi la primera pero poco a poco vamos aprendiendo vamos leyendo más las etiquetas y vamos comprobando que hay productos que es mejor no comprar ¿por qué digo todo esto? pues por ejemplo el atún en conserva llevo un montón de años comprando atún en aceite de oliva pero ¿cuál fue mi sorpresa cuando un día por casualidad leí los componentes y me di cuenta de que el aceite de oliva presente en la conserva era ínfimo vamos que se lo enseñan básicamente en esencia eran aceites refinados que dicho sea de paso son poco recomendables para nuestra salud y como nos damos cuenta de si lo que nos están vendiendo es real o no pues primero mirad la etiqueta obviamente tened en cuenta que los ingredientes vienen especificados por cantidad lo que más lleva en primer lugar después el siguiente ingrediente que se encuentra en mayor cantidad y así sucesivamente otra manera que tenemos de identificar si se trata de algo real o si es en realidad un engaño es fijarnos en el precio si este es muy ajustado desconfía así de simple porque nadie regala nada he de decir que ahora yo compro el atún en conserva en aceite de girasol que es más barato y no viene sumergido en aceites refinados fin del problema soy consciente de que en algunos países el precio del aceite de oliva es muy elevado casi prohibitivo pero bueno yo os he comentado otras opciones alternativas para la fritura de manera que podáis usar aquella que más os conviene tanto para vuestra salud como para vuestro bolsillo espero que esta información os haya servido de gran ayuda antes de iros por favor suscribíos a mi canal compartidlo con vuestros amigos dadle a la campanita para que no os perdáis ningún vídeo y dejadme unos deditos arriba y también puedes seguirme en mis redes sociales en facebook en mi página web y en instagram encontrarás los enlaces en el cajetín de la descripción y en el cajetín y en el cajetín ¡Suscríbete!